Aniose yo chingus, como estan? El dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume Ahorita vamos a estar hablando de varios, varios chisme que ha estado saliendo en estos ultimos dias Como por ejemplo la salida del servicio militar de G-Dragon y porque es que YG-RG-Men le ha prohibido a los fans que vayan También vamos a estar hablando acerca de los nominados para esta edicion de los MAMA 2019 Una de las ceremonias mas importantes de la musica asiática Asi que si ustedes se quieren enterar de todo ese chisme, comadres no se vayan de este video Quedense aqui, suscribanse al canal, compartan el video y obviamente siganme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar aqui abajo en la caja de descripcion Y no sean culeras, vean todos los anuncios que les salgan en este video porque de ahi yo como hermanas Vamos a comenzar con la noticia acerca de la salida del ejército y del servicio militar de G-Dragon Este integrante del grupo Big Bang Que hermanas que rapido se fue el tiempo Osea para mi se me fue super rapido Resulta que ya anunciaron que G-Dragon va a salir del servicio militar Cuando ustedes esten viendo este video, el ya salio Porque eso se anunció el dia 25 de octubre en Corea del Sur Que la salida del servicio militar de G-Dragon fue un caos tambien Porque este hombre por donde va no pasa desapercibido WhatG Entertainment hace un par de dias atras les dijo a los fans Que por favor no asistieran a las ceremonias de clausura del servicio militar de G-Dragon, de Taejang y de Dezun Porque la zona en la que estos 3 integrantes de Big Bang estaban cumpliendo con su servicio militar Es una zona fronteriza muy peligrosa actualmente de Corea del Sur En esa zona se identifico el virus de la peste porcina africana Osea un virus de que si te da te mata Osea es la peste hermanas, no es gripa Hermanas estoy editando el nuevo video de Chisme Coreano Y justamente estoy editando la parte en la que les hablo acerca del por que YG en J.J.M. le prohibió a los fans Ir a la ceremonia de clausura del servicio militar de G-Dragon Que a pesar de que lo prohibió los fans no hicieron caso Porque ya salieron reportes de la salida del servicio militar de G-D Y de que el tumulto de gente, un chingo de gente fue Afortunadamente cambiaron el lugar donde se iba a ser Y ahorita les voy a explicar eso Resulta que hace como 3 o 4 meses autoridades coreanas recibieron el reporte Que en la frontera norte de Corea del Sur Había un brote de la peste porcina africana Un virus de una enfermedad mortal para los cerdos Y resulta que en esa parte de Corea del Sur Hay granjas que se dedican a la crianza de cerdos para el consumo humano Todo esto hizo que las comadres coreanas encargadas de la salud y de los alimentos Rápidamente intensificaran medidas para que se erradicara el virus y para poderlo controlar Dentro de esas acciones está que pues han sacrificado muchísimos cerdos Que tienen este virus y también instalaron francotiradores en esa frontera de Corea del Sur Para pues dispararle a los cerdos salvajes y a los jabalís Que les pasan el virus a las granjas de cerdos para consumo humano O sea de que no es algo así sencillo hermanas Afortunadamente este virus no se le transmite a los humanos Los humanos somos inmunes a este virus pero tampoco se puede arriesgar a la gente coreana Y de que si vayan y al rato resulta que no que siempre si no se hace algo Por eso es que el gobierno coreano ha intensificado sus medidas Para que pues la gente se acerque lo menos que pueda A fin de evitar cualquier situación Este virus es de que mortal para los cerdos Si les da a los cerdos hermanas ya no la cuentan No hay cura para esta enfermedad para este virus No hay vacunas no hay nada Es una enfermedad mortal de que si le da al cerdo pues con la pena Pero mejor sacrificarlo antes de que infecte a más cerdos Es un tema bastante feo Porque no solamente es en Corea del Sur También las comadres chinas tienen un caso muy similar Porque en esos países de Asia, Corea del Sur y China Se consume mucha carne de cerdo Y también exportan carne de cerdo a otros países Les aclaro esto porque cuando grabé el video No conocía mucho acerca de esta enfermedad Ni tampoco conocía como la situación Ahorita que ya leí un poquito Pues ya les puedo más o menos explicar No solamente por el virus sino también por los francotiradores Que se instalaron pues hermanas O sea tampoco es que le disparen a la gente Pues pero mejor evitar cualquier situación de riesgo ¿No creen? Entonces WG Entertainment le dijo a los fans Hermanas no vayan, no se arriesguen El chiste es que cambiaron del lugar De donde van a salir del servicio militar Esto es muy emocionante por un lado hermanas Porque tres de los integrantes de Big Bang Ya están saliendo del servicio Eso quiere decir que seguramente en los próximos meses Vamos a saber acerca de esta agrupación Recordemos que el contrato de Big Bang Con WG Entertainment todavía es un tema Que se está discutiendo Porque ellos no han renovado su contrato con la agencia Hay otra noticia acerca de WG Que también tiene que ver con Big Bang Pero se las voy a dar ahorita Por otro lado hermanos Resulta que esta semana el actor Hyun Bin Que está guapísimo A quien vimos recientemente En Memories of the Alhambra Al lado de Parchine Esta semana reveló el primer teaser De su próximo drama Que se va a transmitir próximamente A través de TVN Un canal de televisión de paga de Corea del Sur Este nuevo drama se llama Crash Leading on You Y ha generado mucha expectativa Dentro del público Porque no solamente la historia es muy llamativa Y no solamente el elenco que compone este nuevo drama Es uno de los elencos más fuerte Pero lo que ha llamado muchísimo la atención De este nuevo drama Es que este drama es una colaboración Entre la escritora de dramas muy famosos Como My Love From The Stars The Producers Y The Legend of the Blues Y que han sido títulos Que han generado mucha expectativa Y que les ha ido muy bien a nivel de audiencia La verdad es que miren A mi nada más de ver a Hyun Bin Ya me emocionó Porque es uno de mis actores favoritos Lo terminé amando Como no tienen idea Cuando vi Memories of the Alhambra Que Comadres coreanas Estoy a la espera De la segunda temporada De Memories of the Alhambra Porque Me quedé estúpida Con la historia Me quedé como queriendo más Porque no me dieron Un final adecuado Yo si quiero segunda temporada Y con el mismo elenco Nada de que me vayan a cambiar A Hyun Bin O me cambien al de EXO O me cambien a la Parchine Esta noticia Es una noticia buena Porque luego de que sucedió Todo lo de Zuli Esta semana Kakao Talk Que es una de las redes sociales De mensajería Más famosas de Corea del Sur De hecho Allá en Corea del Sur Kakao Talk Es como el Whatsapp Es como un Whatsapp Combinado con Facebook Y de páginas Que se dedican a compartir Información del entretenimiento Coreano Resulta que esta semana Kakao Anunció Que va a estar monitoreando Muy estrictamente Todos los comentarios Que dejen En las páginas Y sitios Que se dediquen A dar información Acerca del entretenimiento Dijeron que como primer medida Van a estar bloqueando Todos los comentarios O sea de que el público Ya no va a poder dejar Comentarios de opiniones En esas noticias Que tengan que ver Con el mundo del entretenimiento De Corea del Sur Debido a los últimos sucesos Tomando en cuenta Lo que pasó con Zuli Y tomando en cuenta Lo que ha pasado Con otros idols Que también han sido Víctimas del odio A través de foros O de páginas de internet Es que Kakao Talk Está tomando Esta iniciativa Y muy bien Por las comadres de Kakao Porque ya era hora Hay unos comentarios Bien fuertes Hermana Digo Están bien que estén Enojadas O no les caiga bien Un idol Pero hermanas Medíquense O busquen ayuda Porque hay unos Internautas coreanos De que Escriben unas barbaries Y yo digo Bich Recuerden que En uno de los videos pasados Les hablé Acerca de la situación De los Mnet ASEAN MUSIC AWARDS Y estuve leyendo Sus comentarios No crean que no los leo Si estuve leyendo Por ahí Varias personas Que creen que los MAMA Ya han perdido Mucho valor Y eso Se ha hablado Desde siempre Desde que el K-pop Ha empezado a ganar Mayor terreno Como que los MAMA Siempre han sido criticados Por la forma en la que Eligen a los ganadores De cada una de las categorías Hablando de las categorías Esta semana Mnet A través de Los que organizan Los MAMA Anunciaron La lista De los nominados Para los MAMA 2019 Que se van a llevar a cabo En Nagoya En el domo de Nagoya Allá en Japón Hay muchos nombres Muy populares Dentro de esta lista De nominados Les voy a decir Por ejemplo Nada más Como algunos De los que figuran Esta Blackpink Esta BTS Esta EXO Esta Seventeen Esta Everglow ITZY Esta GOT7 Monsta X NCT 127 La GFRIEND Básicamente Están todos los grupos De K-pop Que han tenido Exposición Muy grande Si ustedes quieren ver Las categorías De los nominados Y empezar a votar Porque ya se puede votar A través del sitio Oficial de los MAMA Nada más en Google Pongan Mnet MAMA 2019 Y les va a aparecer La página oficial De los MAMA Y desde ahí Ustedes se registran Y pueden empezar A votar Por sus artistas Favoritos En cada una De las categorías Para que una comadre O un grupo de K-pop Haya estado nominado En esta edición De los MAMA Tuvo que haber lanzado Algún single Alguna canción Del 1 de noviembre De 2018 Al 24 de octubre De 2019 Oigan Y fans de Emi No Este tema es súper rápido Porque no hay mucho que decir Resulta Que ya se empezó A grabar El nuevo drama De Emi No Que se va a llamar The King Eternal Monarch Se empezó a grabar El día 24 de octubre En una de las provincias De Corea del Sur Donde se fue Todo el equipo De producción Según los informes De varios medios De comunicación De allá de Corea Este drama Se empezó a grabar En una casa Con dos pisos Que supuestamente Va a ser la residencia En la que va a vivir El personaje De Kim Go Eun La coprotagonista De este drama Al lado de Emi No Y que supuestamente También la mayoría De la historia Se va a grabar En esta locación Donde se empezó A grabar ya Este drama Que se espera Que se empiece A transmitir Durante la primer Mitad De 2020 También lo que se informó Acerca de este drama Es que Las grabaciones Van a durar Aproximadamente Tres meses O sea que Las comadres Van a estar En chinga Grave y grave Durante el invierno Porque se planea Que este drama Termine su rodaje Durante el mes De enero De 2020 Hermanos Retomando el tema De YGN Resulta que Esta semana Varios especialistas En finanzas Y personas Que conocen De los negocios Hicieron un análisis Acerca del estado financiero En el que se encuentra YG Entertainment Para no hacerles Tan larga Esta noticia Resulta que Evaluaron Como se ha comportado La agencia Como es que Han estado Con sus lanzamientos Cuanto dinerito Tienen Cuanto vale la agencia Y dentro de las Conclusiones que dieron Es que Big Bang Termina siendo Una pieza clave En el reforzamiento De la agencia Big Bang Termina siendo La piedra angular O sea La pieza maestra Gran parte del futuro Y de que YG Entertainment Como que se recupera Depende De si los integrantes De Big Bang Renuevan su contrato Con YG Entertainment O sea que YG Entertainment Básicamente Vuelve a depender De Big Bang Y se demuestra una vez Que a pesar de que Big Bang No está dentro Del mundo Del entretenimiento Actualmente El grupo Sigue teniendo Mucho peso Y lo que dijeron Estos especialistas Es que una vez Que los integrantes De Big Bang Salgan del servicio Militar Se va a conocer Si ellos van a seguir Trabajando Con el nombre De Big Bang Si van a seguir Dentro de la agencia Si van a renovar Sus contratos Y si esto sucede Si si van a renovar Sus contratos La agencia Va a subir Sus acciones Va a recuperar Parte de lo que ha perdido No a recuperar Inmediatamente Sus activos Pero si Va a tener Un mayor crecimiento Y va a poder Compensar Todas las caídas Que ha tenido Y ya para terminar Hermanas Este video Porque ya se hizo Demasiado largo Resulta Que las comadres De AOA Este grupo Que hasta hace unos meses Estaba perdidísimo Todos creíamos Que ya se había desintegrado Y que pues Básicamente Ya no tenía futuro Porque las comadres Ya no habían mencionado nada Como que a su agencia Se le olvidó Pero durante los últimos meses Regresaron fuertemente Porque están compitiendo En Queendom Un programa de supervivencia musical Y ahora la agencia De AOA Anunció que el grupo Se está preparando Para su regreso Durante el mes de noviembre A mi Me emociona mucho AOA Porque son de la vieja escuela Porque estas comadres Traen la sensualidad Pero impregnada En el En el cuerpo El taconazo La peluca Las comadres Se avientan Unas coreografías Que nos dan vida Entonces yo estoy Rezándole A la Santa Ramona Y a San Siwon Para que las comadres Ya regresen Con toda la actitud Con todo el tacón nuevo Con nueva peluca Con nuevo vestuario Y pues nada hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video de chisme coreano Miren hermanos La verdad es que ya no soporto Esta lámpara Está hace mucho calor aquí Ya saben hermanas Que yo les amo Y siempre las bendiciones Coreanas Están con ustedes Así que pues nada No se despeguen Esta semana De este canal Porque tengo varios Videos preparados Para ustedes Vamos a hacer Como un mini Especial de Halloween Pero con temas coreanos Así que estén al pendiente De los próximos videos Suscríbanse al canal Activen las notificaciones Compartan este video Hermanas Y nos vemos Próximamente En un nuevo video Bye bye